Todo empezó un día que decidí escribir todos mis sueños en una hoja y decía que quería jugar antes que nada en la selección y bueno, y muchos otros sueños que he ido cumpliendo con el tiempo entonces digamos que ese día empezó todo y empecé realmente a trabajar por lo que quería es simplemente estar convencido del talento que Dios te dio y de lo que vos querés llegar a ser. Gracias.